... El cementerio de Sirin Barek ha cogido este lunes... ...el entierro del inmigrante cuyo cadáver... ...fue recuperado el pasado viernes por la Guardia Civil... ...se trata de un menor de edad que podría tener entre 12 o 13 años... ...y que entre sus únicas pertenencias tenía un teléfono móvil... ...que ya está siendo analizado por la Policía Judicial... ...del Instituto Armado... ...además llevaba un mechero con una caricatura de un futbolista... ...vestía con ropa interior y un bañador elástico... ...hoy se ha tenido que enterrar sin poder ser identificado plenamente... ...el lugar en donde hace escasos días... ...fueron enterrados los últimos magrebíes... ...cuyos cuerpos sin vida han llegado a la costa de Ceuta... ...ha acogido los restos de este adolescente... ...se estima que cuando fue recogido del mar por la Benemérita... ...llevaba algo más de una semana fallecido... ...la única esperanza para saber quién es... ...deriva de los datos que pueda obtener... ...la Guardia Civil del teléfono móvil que encontró... ...envuelto en plástico entre sus prendas... ...quizá ahí sí que puedan recuperarse datos... ...en el cementerio de Sidinbarek se le ha rezado y enterrado... ...se ha dado el último adiós... ...a quien sólo era un niño y cuya muerte se suma... ...a las que se están produciendo en estos meses en la frontera sur... ...los intentos de entrada por vía marítima han aumentado muchísimo... ...sobre todo después del cierre de la frontera... ...esto lleva a que la situación sea más peligrosa y delicada. ¡Gracias! ¡Gracias! ...